José Antonio Figueroa de 40 años de edad fue asesinado en la colonia El Cambio del municipio de Nejapa en San Salvador. Según información policial, la víctima se dirigía a trabajar cuando fue atacado con arma de fuego por sujetos desconocidos. Familiares de la víctima aseguraron que no había recibido amenazas. La Fiscalía y la PNC manifestaron que por el momento desconocen el móvil del crimen. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para La Prensa Grafica.com, Josué Lorenzana.